En la Intendencia Departamental, seguimos trabajando. Realizamos acondicionamiento de pluviales en el barrio Las Alamedas. Mantuvimos reuniones con emprendedores de tambores, buscando el desarrollo productivo de la zona. Recibimos a Manuela Rotundo, la atleta sanducera, que pertenece al programa Sueño Olímpico, quien obtuvo medalla de plata en el sudamericano U20 de Perú. Realizamos reconocimiento al futbolista Maximiliano Gómez, por su destacado desempeño en el fútbol español y en la selección uruguaya. Profesores de la Dirección de Deportes recibieron un curso de capacitación y liderazgo, buscando brindarle un mejor servicio a los sanduceros. Nuestro programa de obras continúa con la recuperación de calles en la capital departamental y también en el interior. Se cumplió una nueva etapa del programa de recuperación de espacios públicos, con la limpieza y el mejoramiento de plazas y avenidas. Seguimos recibiendo inversores, que generan mano de obra sanducera y desarrollo para nuestro departamento. Festejamos el aniversario número 114 de Gichón, con diferentes actividades que se llevaron a cabo con la presencia de autoridades. Firmamos un convenio con la Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial, dependiente del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial. Paisandú, tierra heroica. Intendencia Departamental.